No, no, no nos moverán, no, no, no nos moverán, y el que no crea que haga la prueba, no nos moverán. Unidos en sindicato, no nos moverán, unidos en sindicato, no nos moverán, y el que no crea que haga la prueba, no nos moverán. No, no, no nos moverán, no, no nos moverán, y el que no crea que haga la prueba, no nos moverán.